Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 26 de abril para quinto grado. Comenzamos con Artes. El tema es Tercera Llamada, Sintonizanos. En esta sesión hablaremos sobre diferentes manifestaciones dramáticas que se representan fundamentalmente mediante narrativas vocales y sonoras. Estas manifestaciones dramáticas se pretenden representar a través de distintas plataformas, de manera directa y presencial, a través de la radio y de nuestros dispositivos de comunicación. La manifestación dramática y sonora es una representación teatral que solo ocupan voces y sonidos para representar una historia. Por ejemplo, de ello son el teatro en atril, el audio cuento, las radionovelas y el teatro radiofónico. El teatro en atril es una manifestación directa y presencial. Está integrado por un texto con actuación leída. También se le llama dramatizada. En actuación sin movimiento, el atril es el soporte para sostener los libros o las hojas de los libretos. El audio cuento lo podemos disfrutar de manera presencial o grabado y se trata simplemente de un cuento relatado por una voz, pero que se acompaña de diversos apoyos sonoros como efectos especiales, para que el oyente pueda imaginar mejor la historia. Una narrativa sonora es la representación de una historia mediante el uso de meros sonidos. Pueden o no tener palabras, pero lo que sí tienen son sonidos que además de representar seres o fenómenos, nos provocan emociones y sensaciones para ayudarnos a identificar otras características de aquello que representan, sin que nos las tengan que decir, por ejemplo, si el personaje es un pato o un lobo, pero además si es rápido o lento, bueno o malo, joven o viejo, etc. Como actividad nos muestran algunos videos con sonidos característicos de ciertos personajes, como los de un superhéroe, un villano, unos ancianos y un vaquero. Las radionovelas y teatro radiofónico son representaciones que utilizan mucho la narrativa sonora. No se presentan directa y presencialmente, sino a través de plataformas radiofónicas. Ambas manifestaciones nos cuentan una historia, pero como su público no puede más que oírles, dependen del diálogo, la música y los efectos de sonidos para ayudar al radioescucha a imaginar la historia. La diferencia es que la radionovela, la historia es presentada en varias emisiones seriadas o capítulos, mientras que el teatro radiofónico, la historia se presenta de principio a fin en una misma emisión. Para finalizar, nos muestran distintos ejemplos de efectos sonoros, como una tormenta, una campana, miedo, aplausos y risas. El reto de hoy es el siguiente. Explora y juega a la estación radiofónica para que cuentes a tu familia alguna de tus historias favoritas. No olvides practicar las entonaciones vocales y tener una buena pronunciación. Explora cómo puedes crear la música y efectos de sonido en casa. El tema es maneras de enojarse, pero más para resolverlo. Primero puedes sentir un poco de malestar, luego se puede presentar en fastidio para después pasar al enojo, a la furia y terminar en la ira. Espero no llegues hasta la última, porque en esa se revienta el globo. Algunas frases que pueden propiciar que esta emoción aumente de nivel son las siguientes. Vecinos escandalosos haciendo fiesta en la madrugada. Cuando alguien se mete en la fila sin importar que otras personas lleven tiempo formadas. Cuando te esfuerzas por algo pero no logras cumplir lo que querías. Cuando se te rompe tu juguete favorito por accidente. Cuando te roban algo que querías mucho. Cuando ves que alguien agrede a un ser querido. Tan solo de imaginar que puedes experimentar cada una de estas seis situaciones, puede propiciar que aumente tu nivel de esta emoción hasta llegar a la ira. Hay quien si tuviera un globo encima ya la habría explotado. Pero también hay personas que han aprendido a regular esta emoción pensando en lo que puede suceder si se da lugar a la ira. Como con el globo, si no controlarás el enojo podría explotar. Pero si te relajas dejando salir un poco el aire, poco a poco volverá a tu estado normal. Al principio cuando no somos conscientes de lo que sucede nos dejamos llevar. Es muy difícil, pero cuando sabes que antes de darle rienda suelta al enojo, buscas controlarlo, entonces poco a poco llegas a controlarlo. Lo cual te dará satisfacción porque te puedes demostrar a ti mismo que eres capaz de controlar la ansiedad de tu enojo y cumplir tus metas. Lo interesante es que cada persona siente y actúa diferente dependiendo de sus habilidades y la intensidad del enojo que siente en ese momento. Por ejemplo, cuando reaccionas si un día que te toca exponer en tu equipo y a uno de tus compañeros se le olvida llevar el cartel que le había quedado muy bonito. Seguramente habrá quien se enoje mucho por ese olvido. Pero también puede ser que haya alguien rápidamente lo dibuje en el pizarrón y con ello logre su meta de haber presentado el trabajo. Esa es una respuesta muy asertiva que ayudó a resolver muy bien el problema. Lo más importante fue que expusieron sin ninguna complicación. Es importante identificar cuando se llega a sentir molestia porque no resulta las cosas como lo esperaban. Puedes sentir frustración y enojo porque se habían esforzado mucho en hacer ese cartel. A veces sucede cuando te enojas. Puedes sentir deseos de no querer hablar con alguien. Tu comportamiento cambia. Puedes querer estar solo. Te puedes sentir apenado y mal porque quien te rodea identifica que estás muy enojado. Todo esto es parte del enojo. El comportamiento cambia si no llegamos a regular la emoción. Además recuerda que no dura para siempre y que tampoco es desafortunado sentirse enojado. Todo lo contrario. Después de platicar lo que sucede poco a poco la intensidad del enojo baja. Es importante tener conciencia de cómo nos sentimos y por qué nos sentimos para que así podamos establecer algunas estrategias que nos ayuden a recobrar la calma emocional. El reto de hoy es el siguiente. Escribe en tu cuaderno qué haces cuando estás realizando una actividad que te interesa pero no te sale como quieres y te das cuenta que comienzas a molestarte. ¿Cómo te regulas para cumplir con tu meta? Seguimos con ciencias naturales. El tema es el aire, una mezcla indispensable para los seres vivos. En esta sesión identificarás mezclas de tu entorno y formas de separarlas. Tamizado, decantación o filtración. Como recordarás, en la sesión pasada aprendimos sobre las mezclas y los procesos de separación de las mismas. Todos los días tenemos contacto con diferentes tipos de mezcla. La ropa que usamos para vestirnos, el papel de nuestro cuaderno, el agua de mar, así como nuestros alimentos de todos los días. El café, las ensaladas, las salsas y los tacos. El consomé de verduras y hasta el aire que respiramos son una mezcla. El aire es una mezcla de gases que forman la atmósfera con la que estamos en contacto todos los días. Sus principales componentes son el nitrógeno, oxígeno y en menor porción, vapor de agua, dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno y ozono. Todos ellos de gran importancia y necesarios para que los seres vivos realicen funciones vitales. El aire es un gas sin color, sin olor y sin forma definida. Tiene masa, volumen y flota en la atmósfera terrestre. Además, permanece alrededor de la Tierra gracias al efecto de la gravedad. El aire interviene en la presencia del fuego, el viento, las nubes, las lluvias y hasta en la transmisión del sonido. Entre sus características, el aire, al ser un gas, no tiene un volumen definido. Además, es sensible a la temperatura. Se expande con el calor y se contrae con el frío. A distancia y en grandes volúmenes se ve de color azul. Esto es provocado por la desviación de los rayos solares. Por eso decimos que el cielo tiene un hermoso color azul. El aire es que junto a la Tierra, el fuego y el agua, el aire integra el grupo de los cuatro elementos que desde la antigüedad se utilizan para explicar fenómenos vinculados a la naturaleza. Un tema muy importante es el cuidado del aire, ya que en la actualidad este, al igual que el agua, está siendo contaminado con el producto de factores naturales, como las emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de incendios no provocados, entre otros, pero en particular por la contaminación derivada de las actividades del ser humano, que es la que representa el riesgo más grave y la que los humanos podemos prevenir, tal y como lo hemos hablado en clases anteriores. La contaminación del aire genera graves problemas ambientales que afectan a los seres vivos, tales como el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida y la disminución de la capa de ozono, provocando enormes consecuencias negativas para todos. Para mantener informada a la gente sobre la calidad del aire y el nivel de riesgo asociada a esta, se creó la norma 172, en ella se establece la obligación de los gobiernos estatales y municipales de comunicar de manera clara y oportuna las medidas y precauciones sobre esta. Para finalizar, nos muestran un video, Promesas la viento, en el que se muestra cómo unos niños vuelan sus cometas, sin embargo, al percatarse del entorno, se dan cuenta que está muy sucio. Entonces los niños se ponen a hacer una campaña para no contaminar más el ambiente y en sus cometas anotaron promesas para no arrojar más basura. Además, se organizaron para juntar toda la basura y finalmente tener un campo limpio para poder ir a volar sus cometas. Seguimos con geografía. El tema es las redes de transporte, el comercio y el turismo. En la clase se identificará la relación entre las redes de transporte, el comercio y el turismo en los continentes. Si imaginamos que para las siguientes vacaciones queremos ir a la playa o a esquiar, debemos saber que sin las redes de transporte esto sería imposible. Las redes de transporte sirven para movilizar personas y mercancía de un lugar a otro. Eso implica que es a través de ellas que nos tenemos que trasladar. A través de internet se pueden realizar la compra y venta de productos provenientes de cualquier país y continente. Lo que se tiene que hacer es seleccionar el producto que se desea, hacer el pago y la compra será enviada a domicilio. Por medio de un servicio de paquetería, a través de las diferentes redes de transporte. Para hacer un viaje, las lucradas son el comercio, ya que se requiere de una ropa adecuada, según el lugar. La actividad turística porque se desea hacer un viaje con fines de recreación y el transporte que constituye el soporte para el comercio y el turismo. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. De manera general se realiza a través del dinero, por ejemplo, cuando acudimos a un tianguis o mercado a comprar o vender mercancía, o bien cuando pagamos por adquirir un servicio como el de paquetería que permite que nos lleguen productos a nuestras casas. Se divide en nacional e internacional. El comercio nacional o interior se realiza dentro de las fronteras de un país, región o localidad. Por su parte, el comercio internacional o exterior es el que se efectúa a través de distintos países, ya sea importando o exportando. Las importaciones son la compra de productos elaborados en otros países y las exportaciones son la venta de productos en el extranjero. En el mapa, en la página 103 de Tuaclas de Geografía del Mundo, se muestran los intercambios comerciales e internacionales entre los distintos continentes. A través del comercio es posible conseguir mercancía que no se produce localmente o en el país, pero también podemos vender lo que sí se produce. Sin embargo, cuando las redes de transporte quedan dañadas o bloqueadas, pueden acarrear una serie de inconvenientes, como el desabasto o la suspensión de algunos servicios. Asimismo, es importante considerar la importancia de contar con redes de transporte eficientes, modernas y seguras para potenciar mayores beneficios. El turismo implica el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, por motivos personales, profesionales o de negocio. Es posible practicar un tipo de turismo de naturaleza o turismo cultural, dependiendo del tipo de recursos que se desee conocer. Ahora, analiza el mapa que está en la página 109 de Aclas. A través de él podemos reconocer cómo es la dinámica turística entre los distintos continentes y países. Por ejemplo, según la leyenda del mapa, el color rosa más oscuro representa los países más visitados. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona sobre cómo se elaboran las redes de transporte, el comercio y el turismo en tu entidad. Comparte tus respuestas con tus maestras o maestros y familiares. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.